Hoy se están reuniendo en La Palma los grupos de acción local de las regiones ultraperiféricas. Los grupos de acción local es un instrumento que se ha desarrollado en Europa desde hace más de 30 años y que lleva toda la parte, el pilar del desarrollo local de la política agraria común. Es un poco hoy lo que viene a ser desde todas las regiones ultraperiféricas de Europa. Hay reuniones periódicas, nos tocó reunirnos, tocaba Canarias, decidimos hacerlo en La Palma un poco con apoyo económico al turismo y a las infraestructuras turísticas de La Palma y nos reunimos aquí. Básicamente desde el gobierno de Canarias apoyamos plenamente a los grupos de acción local y decir que dentro de los grupos de acción local que hacen todas las estrategias líderes de municipios, en las islas menores todos los municipios, en las islas mayores los de más de 10.000 habitantes, los de menos de 10.000 habitantes, perdón, y los de cuotas superiores a 300 metros, pues a nosotros lo que hacemos es un apoyo económico en proyectos de inversión que las deciden ellos ahora mismo en la nueva política agraria común, en el plan estratégico de la política agraria común y que ellos gestionen. Con la nueva PEPA, que es un programa que se instituye al PDR, un programa de la política agraria común europeo, el Pilar 1, que es el PDR, se queda afuera en Canarias, se mantiene con políticas distintas, pero el Pilar 2, que es el desarrollo rural, entra en la estrategia nacional. Nosotros en esta reunión lo que venimos a proponerles a los grupos de acción local es un tipo de iniciativa para que nosotros podamos ir a Europa y que esa singularidad de las reuniones ultraperiféricas también queden reflejadas en el programa de la PEPA, el programa estratégico de la política agraria común. Hola, soy Alberto Paz, soy consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Bienestar Animal y Soberanía Alimentaria del Cabildo Insular de La Palma. Consejero, una jornada importante para el sector agrícola. Sí, la verdad es que hoy tenemos aquí gente de territorios ultraperiféricos de Europa, gente de Portugal, de Francia y de España que pertenecen a sus territorios, que la mayor parte son islas, salvo la Guayana francesa, que tenemos proyectos en común, problemas en común, que queremos exponer a la Unión Europea. Tenemos aquí también gente que pertenece al Parlamento Europeo, que viene un poco a demandarnos que nos activemos para conseguir fondos que vienen de Europa. Entonces, son 5 millones de habitantes los que representan estos territorios ultraperiféricos. Canales tienen más de 2 millones, por lo tanto tenemos mucho que decir, tenemos que coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, e intentar pues traer fondos a nuestras islas con pequeños proyectos líderes y otros proyectos que tenemos en mente. Aquí saldrán adelante proyectos nuevos, ideas nuevas para aquellos municipios más pequeños de las Islas Canarias, ¿no? Efectivamente, aquí el desarrollo rural es indispensable para nuestras islas, sobre todo aquí tenemos en La Palma, en La Gomera, en Hierro, tenemos la doble insularidad y en Lanzarote y Fuerteventura, por supuesto. Y tenemos que luchar para estar a la altura, para ser igual que los demás. Esto es un territorio con muchas oportunidades y lo tenemos claro, tenemos que sumarnos a esa iniciativa y liderarlo. Gracias.